Nos lo dicen arreglando el pescado, de palabra, a dieta, ponte a dieta otra vez, y actuando. Es el videoclip que las pescaderas de este supermercado de Ciudad Real han grabado para sus clientes. Pues este año nosotros hemos dicho, vamos a animar un poco a los clientes de Leclerc, y hemos decidido hacer este vídeo, mira por dónde ha dado efecto. Entre sus actores... Si yo soy la principal, pues de todo un poco, con el este que no me salaba, con el cazón, el lomo de atún, un poco de todo. Un elenco de actores reconocido por sus clientes. Pero actrices superiores. Sí, son simpáticas, sí. Bien, muy simpáticas que son. Una simpatía que les ha hecho estar entre los vídeos más vistos. A tu dorada con limón, caballo, bacalao, lo dejo a tu elección. Ellas nos felicitan así la Navidad. Aunque tampoco quieren olvidar la manera más tradicional. ¡Feliz Navidad!